Los 4 mejores calcetines de yoga para mujeres antideslizantes. Estoy enamorada de los calcetines oculto antideslizantes. Son perfectos para mi práctica de yoga, ya que me dan la tracción necesaria para mantenerme firme en mis posturas, incluso cuando mi pie está sudado. Además, su diseño es elegante y moderno. Me encanta que no se caen ni se arrugan gracias a su ajuste perfecto. Definitivamente, recomiendo estos calcetines tanto para mujeres como para hombres que quieren mejorar su rendimiento en yoga o pilates. No puedo esperar para obtener más pares. Adquirí los calcetines antideslizantes Wally para prácticas de pilates y yoga y me han sorprendido gratamente. Además de ser cómodos y ajustarse perfectamente, su suela de silicona evita resbalones, y me da mayor estabilidad y confianza en los ejercicios. Las asas y las correas me permiten mantener la postura correcta y mejorar mi técnica en cada sesión. Viene en un pack de dos pares en colores negro y gris, lo cual es perfecto para combinar con diferentes prendas deportivas. Definitivamente los recomiendo como una gran inversión para cualquier persona que ame estas disciplinas. He probado los calcetines antideslizantes de Aulok y estoy muy contenta con mi compra. Son perfectos para hacer yoga o pilates, ya que la parte antideslizante en la suela te da un agarre adicional en la esterilla. Además, son cómodos y transpirables, lo cual es importante cuando haces deporte. Me gusta mucho que vengan en un paquete de ocho pares, así siempre tengo uno a mano. También tienen un diseño bonito y discreto, perfecto para cualquier conjunto de deporte. En resumen, recomiendo estos calcetines a cualquier mujer que haga yoga o pilates, y busque comodidad y agarre en sus clases. Los calcetines Magic Select son realmente antideslizantes y cómodos para practicar yoga. La suela de silicona evita resbalones, y me ha permitido concentrarme en las posturas sin preocuparme por las lesiones. Además, su talla única se adapta perfectamente a mis pies, tengo talla 36, y no me han provocado ampollas ni rozaduras. Los he usado también para hacer pilates y me han funcionado igual de bien. En definitiva, los recomiendo a todas aquellas que busquen unos calcetines específicos para practicar deporte. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.